Bien, bien, vamos a jugar Metal Unit Pixel me los recomiendo Es pixel art Ojo No, no Esto es muy fuerte Unidad 11 Felicidades por calificar para la prueba final de la abrigada de acero ¿Qué es esa voz? Hola Falcón Ahora debes tomar un juramento Este es el compromiso de todos los miembros de la abrigada de acero Dedicar tu vida al servicio y la protección de la humanidad Cazarás y eliminarás a todos Garou Garou Evitar todos contactos con el Fulpi Ahora estás lista por favor Habla con el maestro por iniciar la prueba final Voy a jugar con joystick Tiene un mapita Abajo a la izquierda Abajo a la derecha Tengo un doble salto Ataque con la espada Un dash Hola Hola Una vez hayas pasado la prueba final Oficialmente Se te otorgará No sé leer Oficialmente se te otorgará Este Metal Unit No me cabe duda Que serás una piloto De primera clase Como tu hermana Como la tuya Que te metes con mi hermana No quiero ser como mi hermana Este nos traicionó a todos Me hizo acordar al código de Metal Gear Solid Tremendo doblaje No te me burles Estas instalaciones Estas instalaciones Están situadas ¿Para qué? Me estén Pero me está gustando Me gusta esa nave que tiene Puedo hacerlo No, no No lo permito Te voy a recoger tu licencia Si se revoca tu licencia Tu control sobre el Metal Unit Será anulado Y será devuelto a la base Pero he completado Toda la simulación de rescate Dentro de mi entrenamiento No se te puede desplegar En una misión Hasta que termines la prueba final Voy a llegar a cabo Esta misión de rescate En lugar de la prueba final ¿Qué? Según el procedimiento De emergencia El artículo 7 La modalidad De la prueba final Puede modificarse Me gusta el pixelar Me gusta lo que A veces no se nota Ahí es parte de la nave Parece que no tenemos Otra opción Unidad de 11 Ahí ya Tenía mucho zoom Gracias maestro Esta terquedad Es igual a ella Estamos cerca Del centro De este estudio Es muy anime Es muy anime ¿Cómo que no sabes cocinar Ni libre? Tenés que aprender a cocinar Yo a los 10-11 años Ya me cocina Me hacía milanesa Me hacía Destino de cansado Pocos fritas Polenta Vitina Fideos Huevo Huevo frito Huevo duro Entendido Falcón Falcón Y mejor Quiero jugar Es una novela gráfica Me gustan las historias Pero tampoco te pases ¿De dónde saca estos Fuegos Pixel ¿Está bien señores? El fuego te hace daño ¿Verdad? Recién no me hizo daño Usar poción Campo de entrenamiento Campo de entrenamiento Para pilotos promedio Supero obstáculos Con el uso del impulso También puedes impulsarte Para esquivar los ataques Me hace daño No, no me hace daño Acá me marca Pero no sé qué hacer No, no me hace daño ¿Qué pasó ahí? Ay, no puedo volver Ay, ay Una magnum Está linda, mirá Para un fierrazo Y celebrity Y De laольно Y Í Y Y Y ¡Ay, ay, ay! ¿Estoy jugando feo o no? Lo siguiendo. ¡Ah, tenés seis balas! Ahí se carga, miren. Se carga como un revólver, pero es una pistola. Soy muy detallista. No me molesta. Una bolude. ¡Ahí, ahí! ¿Cómo hago cuando me di? No tengo una poción. Voy a perder en el tutorial. ¡Ojo! ¡Ahí! 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 No se gasta el... ¡Ahí! 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 ¿Estoy oxidado yo? ¿O hay ciertas mecánicas que todavía no me acostumbro? Tiempo, siete minutos. Ubicación base de entrenamiento destruido. Me gustó. Me gustó. Le tengo que agarrar la mano. Episodio 1. Nueva piloto.